Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día Hoy es martes de la semana santa, martes de la semana santa La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 6 Escúcheme islas, pueblos lejanos, atiéndanme El Señor me llamó desde el vientre de mi madre Cuando aún estaba yo en el seno materno Él pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada filosa Me escondió en la sombra de su mano Me hizo flecha puntiaguda Me guardó en su aljaba y me dijo Tú eres mi siervo Israel En ti manifestaré mi gloria Entonces yo pensé En vano me he cansado Inútilmente he gastado mis fuerzas En realidad, mi causa estaba en manos del Señor Mi recompensa la tenía mi Dios Ahora habla el Señor El que me formó desde el seno materno Para que fuera su servidor Para hacer que Jacob volviera a él Y congregar a Israel en torno suyo Tanto así me honró el Señor Y mi Dios fue mi fuerza Ahora pues, dice el Señor Es poco que seas mi siervo Solo para restablecer a las tribus de Jacob Y reunir a los sobrevivientes de Israel Te voy a convertir en luz de las naciones Para que mi salvación llegue Hasta los últimos rincones de la tierra Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 70 Y el responsorio es En ti Señor, he puesto mi esperanza En ti Señor, he puesto mi esperanza Señor, tú eres mi esperanza Que no quede yo jamás defraudado Tú que eres justo Ayúdame y defiéndeme Escucha mi oración Y ponme a salvo Sé para mí un refugio Ciudad fortificada en que me salves Y pues eres mi auxilio y mi defensa Líbrame Señor de los malvados Señor, tú eres mi esperanza Desde mi juventud en ti confío Desde que estaba en el seno de mi madre Y me apoyaba en ti Y tú me sostenías Yo proclamaré siempre tu justicia Y a todas horas tu misericordia Me enseñaste a alabarte desde niño Y seguir alabándote Es mi orgullo En ti Señor, he puesto mi esperanza El evangelio de hoy viene de Juan Capítulo 13 Versículos 21 al 33 Y 36 al 38 En aquel tiempo cuando Jesús estaba a la mesa Con sus discípulos Se conmovió profundamente y declaró Yo les aseguro Que uno de ustedes me va a entregar Los discípulos se miraron perplejos unos a otros Porque no sabían de quién hablaba Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba Se hallaba reclinado a su derecha Simón Pedro le hizo una seña Y le preguntó ¿De quién lo dice? Entonces él Apoyándose en el pecho de Jesús Le preguntó Señor ¿Quién es? Le contestó Jesús Aquel a quien yo le dé este trozo de pan Que voy a mojar Mojó el pan y se lo dio a Judas Hijo de Simón el Iscariote Y tras el bocado Entró en él Satanás Jesús le dijo entonces a Judas Lo que tienes que hacer Hazlo pronto Pero ninguno de los comensales Entendió a qué se refería Algunos supusieron que Como Judas tenía a su cargo la bolsa Jesús le había encomendado Comprar lo necesario Para la fiesta O dar algo a los pobres Judas Después de tomar el bocado Salió inmediatamente Era de noche Una vez que Judas se fue Jesús dijo Ahora Ha sido glorificado el Hijo del Hombre Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él También Dios lo glorificará en sí mismo Y pronto lo glorificará Hijitos Todavía estaré un poco con ustedes Me buscarán Pero como les dije a los judíos Así se lo digo a ustedes también A donde yo voy A donde yo voy Ustedes no pueden ir Simón Pedro le dijo Señor A donde vas Jesús le respondió A donde yo voy No me puedes seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro replicó Señor Por qué no puedo seguirte ahora Yo daré mi vida por ti Jesús le contestó Con que darás tu vida por mí Yo te aseguro que no cantará el gallo Antes de que me hayas negado Tres veces Palabra del Señor Muy bien Demos comienzo a nuestra reflexión De la lectura desde hoy Ya estamos en la semana de semanas En la solemnidad de las solemnidades Semana Santa En la cual somos invitados a participar No simplemente a ser espectadores Sino a participar Desde nuestra propia experiencia En relación con nuestro Dios La temporada de cuaresma Fue un tiempo de preparación Para deshacernos Para despojarnos De todo aquello que nos Separa A isla De nuestro Dios Tanto también con el prójimo Y de nuestra propia dignidad E identidad De lo que Dios dice que somos Hijos e hijas Amados de Él Y esta temporada Cuaresmal Pues Ha sido una temporada De preparación Para deshacernos Para deshacernos Que nos separa De Dios Y del prójimo Y de uno mismo Y también para Nombrar Aquellas heridas Aquellas heridas Que quizás aún no han sanado Y prepararnos Para ser reconciliados En Cristo Jesús Nuestra salvación Así que No simplemente es cuestión De Vivir Año tras año Estas fiestas solemnes Sino participar Plamente Puesto que cada año Cada año Que nos acercamos A estas fiestas solemnes Traemos nuevas experiencias Nuevas heridas También Nuevas Quizás Gratitudes Que darle al Señor Por lo que hemos vivido Por lo que hemos pasado Y como hemos enfrentado Los retos Que la vida nos ha puesto En esta semana santa Somos invitados a entrar A la pasión de Cristo Una pasión Que a veces Aún para Cristo Fue difícil De entender Y aceptar Jesús colgando En la cruz Dice esas palabras Tan difíciles De escuchar Y también De entender Cuando dice Señor Señor ¿Por qué me has abandonado? ¿No? Y No somos diferente A Jesús Cuando nosotros También pasamos Por situaciones Difíciles Cuando pasamos Por experiencias Que quizás Cuestionamos La presencia misma De Dios O cuestionamos Si Dios Veramente Escucha O atiende A nuestras súplicas O que quizás Cuestionemos De que si vale la pena De que si vale la pena Sacrificarnos Aún por causas Dignas Aún por la justicia Aún por el amor Aún por la misericordia Aún por Dios mismo Cuando Particularmente Cuando no vemos Los frutos Y cuando vemos Vemos todo lo contrario Que parece que Todo lo que hacemos Es Derrotado Es rechazado Y parece que Se nos va entre las manos Quizás esta fue La misma experiencia De Jesús Colgando en la cruz Viendo todo El proyecto De su misión Que parece que fue Todo un fracaso Y ante el mundo Es así como lo juzgaron Un fracaso Pero como El profeta Isaías Nos dirá hoy En esta bella lectura En este segundo cántico Del siervo de Dios El segundo De cuatro cánticos Que La causa De él Estaba en manos Del Señor Y si Esto también A nosotros Nos debe De ayudar A entender Que aunque No podamos Ver Los frutos De nuestros esfuerzos O sacrificios O frutos De la compasión De la misericordia Y de la justicia Que confiemos Que también Nuestra causa Está en manos De Dios Y que aunque No podamos Ver los frutos Que confiemos En aquel Que nos ha llamado Aquel que nos ha Consagrado A la vida A la vida De ser hijos E hijas de Dios A la vida De ser discípulos De Jesucristos A la vida De ser ciudadanos De este reino Que Dios Ha inaugurado En Jesucristo Y que aunque No veamos Los frutos En nuestro tiempo Confiemos De que Dios Hará De nuestras vidas De nuestra entrega De nuestro amor De nuestra Aunque sea Quizás Miserable Lo que podamos Ofrecer De que Dios Puede hacer De esta miseria De ofrecimiento De ofrenda Algo digno Esto es A lo que Somos llamados A confiarnos Porque Jesús mismo Caminó Este mismo Camino Se confió Y aunque quizás Jesús El hombre Colgando en la cruz Tampoco Pudo ver Los frutos Los frutos De su misión De su entrega De su donación A últimas También Tuvo que confiarse De que su causa Estaba en manos De Dios Y no quedó Defraudado No quedó Defraudado Porque Por esto Por su ofrenda Por su entrega Estamos aquí Nosotros Aquí estamos Tú y yo Por esta ofrenda De Jesús Que no fue Que no terminó En la cruz Que no terminó En la muerte Sino que Dios Lo resucitó Y este es El misterio Más profundo ¿No? Al cual somos Llamados De confiar Que el amor A últimas Triunfará De que la justicia Se establecerá De que La compasión Y misericordia Tienen que ser Tienen que ser Los caminos Por el cual Orientemos Nuestras vidas Parece algo Inalcanzable Parece algo Que Lo vemos Y pensamos No No puede ser Cierto Pero Es por El ejemplo De Jesús Que estamos Aquí Y si decimos Que no es Cierto Entonces Lo que Jesús Vivió Lo que Jesús Modeló Lo que Jesús Dejó plasmado No solamente En su cuerpo Sino en la cruz No fue De nada Fue en balde Fue en vano Todo eso Entonces ¿Por qué es que Estamos aquí Hoy en día? ¿Por qué es que Tú y yo Por qué nosotros Hoy en día Nos identificamos Como cristianos Como discípulos De él Aunque sea Una pobreza Insignificante Nuestro modelo De vida Hemos Entrado Al misterio De misterios En esta semana Santa Y esta primera Lectura Pues nos presenta A este Misterioso Siervo de Dios Que a veces Hace referencias A Israel Como una Colectividad Y a veces Hace referencias A un individuo Que es el ejemplo El modelo De Fidelidad De entrega Completa A la voluntad De Dios Dice la primera Lectura Escúchenme Islas Pueblos lejanos Atiéndanme El Señor Me llamó Desde el vientre De mi madre Cuando aún Estaba yo En el seno materno Él pronunció Mi nombre Aquí Hace referencia A la pre-existencia De El siervo De Dios En el vientre De su madre Aquí podemos Tomar como ejemplo Por ejemplo Lo que El evangelista Juan Nos dice En el primer capítulo En la pre-existencia De la palabra La palabra Por la cual Todo fue creado Y esta palabra Es Cristo Cristo encarnado Jesús encarnado La imagen Del Dios Mismo Hecho Carne Entre nosotros Y aquí Así que Estas palabras Del profeta Isaías Que también Las escuchamos En el profeta Jeremías También las escuchamos En un San Pablo Que antes De que él naciera Pues ya Dios Lo había destinado Ya Dios Nos conocía Ya Dios Nos había Consagrado No solamente Para la vida Sino también Para la misión De ser Testigos Testigos En el mundo Donde Dios Nos plante Para dar Frutos De su gloria Frutos Del reino Para que también Otros lleguen A conocerlo Y al conocerlo Amarlo Y al amarlo Servirlo Dice Hizo de mi boca Una espada Filosa Me escondió En la sombra De su mano Me hizo flecha Puntiaguda Me guardó En su aljaba Y me Y me dijo Tú eres Mi siervo Israel En ti Manifestaré Mi gloria Aquí hay un sentido Colectivo De que El siervo De Dios El siervo Sufriente De Dios Es la Colectividad Del pueblo De Israel Pero en las En sus mejores Cualidades En sus mejores Momentos En lo ideal De lo que Israel Es llamado A ser En Dios Entonces yo pensé En vano Me he cansado Inútilmente He gastado Mis fuerzas ¿Quién de nosotros No ha Pasado por estas Palabras? No solamente Por la mente Si por el También por el corazón Cuando quizás Cuestionamos De que si Dios Camina con nosotros De que si Dios Está atento A nuestras Experiencias De sufrimiento Experiencias Que a veces Resuenan Vacías De la presencia De Dios Mismo Y nos preguntamos ¿Valdrá la pena Esto? ¿Valdrá la pena Sacrificarme? ¿Valdrá la pena Esforzarme Por X Causa? Cuando Veo que Todo en torno A mí Me dice lo contrario Cuando Nadie más Parece Estar conmigo Y todo lo contrario Parecen Rechazarme Parecen Darme la contraria Quizás Y aquí es donde Las siguientes palabras Del profeta Isaías Resuenan En la vida De Jesús Mismo Particularmente En su misión Y muerte Donde dice En realidad Mi causa Estaba en manos Del Señor Mi recompensa La tenía Dios Y si A últimas Tenemos que confiarnos Que aunque nosotros No podamos ver La totalidad Del plan De Dios O los frutos De A lo que Dios Nos llama Tenemos que confiar De que aquel Que nos llama Él sabrá Como Sacar provecho Sacar frutos Glorificarse A sí mismo Y glorificarnos También a nosotros Por La entrega A él En confianza Por la entrega A él En fe De que Aquel que nos llama Proverá lo necesario Para que El llamado Sea fructífero En vano Me he cansado Inútilmente He gastado Mis fuerzas Que palabras Más humanas Pero que después Son Transformadas En esperanza Cuando Volteamos Los ojos De nosotros Hacia aquel Que nos llama Y decimos En realidad Mi causa Estaba en manos Del Señor Mi recompensa La tenía Mi Dios Y estas palabras De Isaías Pues Están confirmadas En lo que Dios Hizo de esa entrega De su hijo En la cruz En la muerte Al resucitarlo Puesto que es la resurrección Lo que hace posible La iglesia Lo que hace posible Nuestra propia existencia Y nuestra misión De seguir promulgando Esta victoria Que Dios Ha ganado Para el mundo En Jesucristo Y que Los que Hemos escuchado El mensaje Los que Nos hemos sentido Atraídos Por esta Victoria de Dios Pues Somos llamados Vamos a ser parte De esta misión De seguir Promoviendo Esta vida En Cristo Ahora habla El Señor El que me formó Desde el seno materno Para que fuera Su servidor Para hacer Que Jacob Volviera a él Y congregar A Israel En torno suyo Aquí ya entramos A la imagen De este siervo Sufriente de Dios Como una persona No como una Colectividad Para atraer A Jacob O sea El pueblo de Dios Tanto así Me honró el Señor Y mi Dios Fue mi fuerza Ahora Pues dice el Señor Es poco Que seas mi siervo Solo para restablecer A las tribus De Jacob Y reunir A los sobrevivientes De Israel Es poco Ahora aquí viene El sentido universal De este siervo Sufriente de Dios Que se aplica Tan perfectamente A la vida de Jesús De que no solamente Fue Jesús Enviado para Rescatar Y para reunir Al pueblo de Israel Sino también Para ser la luz De todas las naciones Dice Te voy a convertir En la luz De las naciones Para que mi salvación Llegue Hasta los últimos Rincones De la tierra Y que verdad Es esto Como se ha confirmado Estas palabras Del profeta Isaías Pero no podemos Descansar Sobre Estos laureles De victoria Porque Hay Mucho Mucho Que hacer Puesto que El nombre de Jesús El nombre de Cristo Es conocido por todo el mundo Pero Aún Siguen Manifestándose Estas divisiones Aún internas Dentro del mundo Cristiano Y como hemos de convencer Al mundo De la verdad De Cristo Cuando Manifestamos Estas divisiones No solamente Entre Protestantes Y Católicos Esta es solamente Una de tantas divisiones Las otras divisiones Que hay también Dentro de la iglesia Misma Dentro de la iglesia Católica Aquí hay que distinguir Entre Diversidad De opiniones Y divisiones Divisiones Tienden a ser Destructivas Divisiones Tienden A Crear Lo contrario A la unidad A la cual Somos llamados Como iglesia Como Pueblo santo De Dios Y si hemos de convencer Al mundo De la verdad De Cristo Pues entonces Como lo vamos a convencer Cuando Desde afuera Ven Estas divisiones Internas Así que somos llamados A hacer una reflexión Seria Seria De lo que somos Como iglesia Y nuestra misión Que va hacia afuera Proyectada hacia afuera Para ser luz Para las naciones Pasemos ahora Al evangelio De hoy Que viene De Juan Y el contexto Es la última cena Jesús está Con sus discípulos Y aquí Se nos presentan Dos traiciones Una Por Judas Y la otra Por Pedro Dice el evangelio En aquel tiempo Cuando Jesús Estaba a la mesa Con sus discípulos Se conmovió Profundamente Y declaró Yo les aseguro Que uno de ustedes Me va a entregar Los discípulos Se miraron Perplejos Unos a otros Porque no sabían De quien Hablaba Uno de ellos Al que Jesús Tanto amaba Este es el Misterioso Disípulo Amado De Jesús Que solamente Lo encontramos En el evangelio De Juan Que así como En el Profeta Isaías Tenemos esta Misteriosa Persona Del siervo Sufriente De Dios Pues igualmente Aquí en el evangelio De Juan Tenemos A este Disípulo Amado De Jesús Que algunos Comentaristas Dicen que Se refiere A una imagen Ideal A una imagen Del discípulo Ideal De Jesús Algunos Otros Dicen que Quizás Es el Evangelista Juan Mismo Así que Hay una Diversidad De opiniones En torno A quien Se refiere Esta Esta persona Del discípulo Amado De Jesús Bueno Se encuentra El discípulo Amado De Jesús Junto a Jesús En la mesa Y se lleva Reclinado A su derecha Dice el evangelio Simón Pedro Le hizo una seña A este A este Disípulo Y le dijo De quien lo dice Entonces este otro Disípulo Amado Se le acerca A Jesús Ya Acerca A su pecho Y le pregunta Señor Quien es Y Jesús Le contesta Aquel A quien yo Le de este trozo De pan Que voy a mojar Esa acción De Jesús Pues es un Es una acción De amistad Es una Es una Es una acción De De confianza Y que tristeza Que esa acción Se la hace A Judas Quien lo va A entregar Mojo el pan Y se lo dio A Judas Hijo de Simón Iscariote Y tras el bocado Entró en él Satanás Y tras el bocado Entró en él Satanás Aquí Es obvio Que el evangelista Juan Ya Ha creado Una Imagen Muy oscura De De Judas En realidad Este Hay También diversas Opiniones Este Del porqué Judas Fue movido Para hacer Lo que hizo Una de ellas La más drástica La más oscura Es de que Si Traiciona A Jesús Por dinero Otras Opiniones Dicen que Quizás Judas En Trató de Acercar a Jesús A los líderes De la comunidad Para que lo Escuchara No Y que a últimas Cuando Judas Se da cuenta De que su Intención Fue Volteada Por los Por los Enemigos De Jesús Por los Críticos De Jesús Para condenarlo Pues Que ahí Judas Se da cuenta De que Su buena Intención Fue traicionada Por aquellos A quien Él Pensaba Que Podían Escuchar A Jesús Y aceptarlo Bueno Esa es otra Otra opinión Pero definitivamente El evangelista Juan Ya tiene Una Imagen Formada Acerca De Las Intenciones De Judas De que eran Con malicia De que Iban con Intención De Traición Una vez Que Judas Jesús Le dijo Entonces A Judas Lo que Tienes Que Hacer Hazlo Pero Ninguno De los Comensales Entendió A que Se Refería Algunos Supusieron Que Como Judas Tenía A su Cargo La Bolsa Jesús Le había Encomendado Comprar Lo Necesario Para La Fiesta Y Dar A los Pobres Y Dar Algo A los Pobres Judas Después De tomar El Bocado Salió Inmediatamente Así que Después De que Jesús Le da El Bocado Judas Se Marcha Y Después El Evangelista Pone Estas Palabras Tan Simbólicas Del Momento De La Escena Dice Era De Noche La Noche Hace Presencia Y La Noche Es Un Símbolo De Oscuridad Es Un Símbolo De Que Todo Aquello Contrario Al Plan De Dios Parece Cubrirlo Parece Dominar Parece Controlar Pero La Oscuridad Será Derrotada Será Derrotada En la Resurrección Pero Aquí El Evangelista Juan Juega Mucho Con Símbolos De Luz Y De Oscuridad Símbolos De Arriba Y De Abajo De La Carne Y Del Espíritu Y No Es Ningún Accidente Que En Esta Escena Ponga Estas Palabras Tan Impresionantes Era De Noche O sea La Traición De Judas La Motivación De Judas Es Parte De Esta Oscuridad Que Parece Que Se Traga A Jesús El Plan El Plan De Dios Pero Sabemos De Que Esa Oscuridad No Será La Última Palabra La Última Palabra Será La Luz La Luz De La Resurrección Que Triunfa Sobre Esta Oscuridad Una Vez Que Judas Se Fue Jesús Dijo Ahora Ya Ha Sido Glorificado El Hijo Del Hombre Y Dios Ha Sido Glorificado En Él Si Dios Ha Sido Glorificado En Él También Dios Lo Glorificará En Sí Mismo Y Pronto Lo Glorificará Así Que Dios Es Glorificado En La Entrega De Sí Mismo En La Donación De Sí Mismo De Jesús Dios Es Glorificado En Su Fidelidad En Su En Su Cumplimiento De La Voluntad De Dios Y Dios Después Recibirá Esta Donación De Jesús Y Lo Glorificará En La Resurrección Hijitos Ahora Jesús Dirige A Ellos Todavía Estaré Un Poco Con Ustedes Me Buscarán Pero Como Les Dije A Los Judíos Así Se Lo Digo A Ustedes También A Donde Yo Voy Ustedes No Pueden Ir Y Ahora Viene La Segunda Traición En Esta Escena Esta Segunda Traición Es Llevada Por Pedro Simón Pedro Le Dijo Señor ¿A dónde Vas? Jesús Le Respondió A donde Yo Voy No Puedes Seguirme Ahora Me Seguirás Más Tarde Y Aquí Pedro El Que Siempre Habla Parece Impulsivamente Y Actúa También Impulsivamente Pues Quizás Dice Dice Palabras Que Se Tendrá Que Tragar Amargamente Después Dice Señor ¿Por qué No puedo Seguirte Ahora? Yo Daré Mi Vida Por Ti Y Jesús Le Responde Con que Darás Tu Vida Por Mí Yo Te Aseguro Que No Cantará El Gallo Antes De Que Me Hayas Negado Tres Veces Ahora ¿Cuál Es la Diferencia Entre La Traición De Judas Y La Traición De Pedro La Diferencia Está En que Judas No Reconsideró Parece Por lo Menos Como Nos Lo Cuentan Los Evangelios La Reconciliación Y Aún Los Evangelios Sinópticos Nos Dicen Que Él Se Suicida No Así Que Él No Busca El Regresar El Retornar A Cristo Arrepentido Sin Embargo Pedro Si Pedro Si Busca El Ser Perdonado Busca Ser Reconciliado Y Aquí Está También El Sentido Profundo Del Por qué Esta Traición De Pedro Aunque En La De La De Judas Judas Por lo Menos No Profesó Que Haría Lo Que Pedro Dice Que Haría Que Daría Su Vida Por Él Pero Pedro Así Como Es Impulsivo También Tiene Un Corazón Dispuesto A Reconocer Sus Errores Reconocer Que La Ha Regado Reconocer Que Habló Sin Pensar Sin Pensarlo Bien Y Por eso Tiene La Gran Capacidad También De Remordimiento De Buscar El Perdón De Buscar La Reconciliación En Esto Quizás Podemos También Utilizar Otro ejemplo Muy Muy Bello Es El Ejemplo De David El Rey Por Excelencia De Todos Los Reyes De Israel Pero Que Así Como Era De Grande También Tenía Y Sus Pecados Fueron Impresionantes También También Fueron Muy Graves Pero También Tenía David Una Sensibilidad De Espíritu Impresionante Que Al Reconocer Sus Pecados También Buscó Inmediatamente La Reconciliación El Perdón Pues Pedro Igual Pedro Igual Aunque Fue Grande Su Traición También Fue Grande Su Capacidad De Buscar El Perdón La Reconciliación Su Capacidad De Remordimiento Cuando Reconoce Que Lo Traicionó Y Esto Debe De Ser Un Ejemplo Para Nosotros De Que No Hay Pecado Grande Que Dios No Pueda Socorrernos De Que Dios No Pueda Perdonar A veces Pensamos De Que Nuestros Pecados Son Tan Grandes Pero Tan Grandes Que Ni Si Dios Puede Con Ellos Esto Es Pecado De Soberbia Pecado De Orgullo ¿Cómo De Dios Que La Misericordia De Dios No Déjate De Tonterías No Hay Pecado Que Dios No Pueda Perdonar Lo Único Que Dios Requiere Es De Que Tengamos El Reconocimiento De Nuestros Pecados Tengamos El Reconocimiento De Nuestro Remordimiento Y Deseo De Regresar Al Padre De Retomar Nuestra Dignidad Esto Es Lo Único Que Dios Te Pide Esto Único Lo Que Dios Nos Pide Particularmente En Esta Semana Santa Mi Nombre Es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios Los Bendiga Radio Radio Claret America Presentó Sediento De Ti La Palabra Fuente De Vida Sus Comentarios Son Importantes Contáctenos En Radio Claret America Arroba Gmail Punto Com T